Señores, muy buenas noches, miren donde estoy, estoy en uno de los lugares más peligrosos de San Salvador, uno de los lugares más criminales en el pasado, como es el Parque Libertad. Nos hemos atrevido a venir esta noche a este lugar y señores, aquí todo es paz, todo es alegría, todo es música, todo es baile, todo es amor. He bailado, he platicado, he conversado, he hecho amigos y estamos muy contentos de estar pasándola de lo re bien. Aquí todo es alegría, los niños corren, la gente camina, las personas descansan después de un alto trabajo y nosotros que estamos aquí, de visita y de visita, la estamos pasando fenomenal. Acabo de ver que me acaba de robar el corazón un chaparrito. Imagínese usted, la música se puede escuchar, la gente está contenta, la alegría, la esperanza de todos los que están en este lugar es amplia. Así que señores, yo le invito, usted que está sentable en este lugar, si está cerca de acá del Parque Libertad, vengase a dar una vuelta, venga a caminar, venga a distraerse, con tanto bailarín que le puede robar el corazón ahí, tanto femenino como masculino, así de que vengase, disfrute de la noche, está fresca, iluminada, muy bonita. La gente lo está pasando muy bien en esta época de Navidad y año nuevo y nuevo año que está por comenzar. Así que señores, si le está gustando la introducción de este video, yo le pido que me regale un manito arriba, se suscriba a mi canal, deje sus comentarios, active la campanita, que es completamente gratis. Y sigamos deleitándonos de lo bueno que nos ofrece esta fresca noche acá, en el más peligroso parque de San Salvador, que es el de la libertad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.